Es una alegría muy grande estar con Paulina Castillo, campeona de frontenis en este mes y muy orgullosos porque es mexicana y recientemente acaba de estar en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú y de allá se trajo medalla de bronce y es un orgullo muy grande que ella esté en energía de mujer en esta ocasión. Felicidades Paulina, felicidades por todos tus triunfos y gracias a ti por todo tu esfuerzo y por darnos esta satisfacción y este gusto tan grande. Qué bueno, espero que todos lo disfruten. Ah, sí, por supuesto. Muchas gracias. ¿Cuándo descubres tu amor hacia el deporte? No sé si fue un descubrimiento, más bien así crecí porque mi papá toda la vida hizo ejercicio. Mi papá como es torero, él tuvo que hacer mucho ejercicio toda su vida y entonces cuando nacimos nosotros siempre estábamos haciendo algo. Y primero iba yo a la natación y luego que al racquetbol y luego que al taekwondo y muchas cosas como de niño, ¿no? Que pruebas y con tal de hacer algo pues te metes a mil clases. Sí, pero tus deportes no eran el típico deporte de las mujeres, ¿no? Que podría ser la gimnasia, la danza. De hecho, yo creo que gimnasia y danza, todos esos deportes más de niña, creo que esos son los que nunca hubiera hecho. Gimnasia no porque a ese me daba miedo. Una caída de esas a mí me daba mucho miedo. Taekwondo lo hice y al principio me gustaba mucho hacer todos los movimientos, el ejercicio, correr, tal. Pero cuando me tocó hacer combate, yo no quise, me asusté. Dije, yo no quiero que me pegue, ni pegarle a nadie. Y me asusté, dije, no, esto no es para mí. Dijiste, no. Y me salí. Y estaba yo al mismo tiempo en natación y seguí en natación un tiempo hasta que un día me fui al frontón con mi papá. Y entonces, estando ahí con mi papá, pásate. Y entré a jugar con él y me gustó. Y de ahí tenía yo como 12 o 13 años cuando entré al frontón. Bueno, mi mamá, ella también de joven, pues tenía su actividad. Ellos eran charros, ¿no? De infancia, de toda la vida, ellos fueron charros. Cuando empiezo yo con el frontón, teníamos que salir a los torneos y tal, pues mi mamá me acompañaba. A donde tuviéramos que ir. Mi mamá siempre estuvo atrás de mí, cuidándome principalmente, ¿no? Porque, bueno, en un ambiente de la mayoría que eran hombres, pues mi mamá estaba conmigo. Y siempre me enseñó a darme a respetar, que me respetara, ¿no? Platicaba con los muchachos y ahí les encargo a mi hija. Y la verdad es que para mí eso fue, pues, muy importante porque yo siempre fui muy tímida. De chiquita era yo muy tímida y así como que no quería hablar con nadie. Y a través de pegarle a la pelota sacaste el carácter. Sí, como te decía, entraba yo a la cancha y entro a la cancha y soy otra, ¿no? Pero afuera de la cancha era yo muy tímida. No me sabía relacionar muy bien. Estaba muy chica y tal. Pero eso me ayudó mucho, el que mi mamá estuviera conmigo siempre, eso fue muy importante. ¿En todo momento estaba contigo? Siempre que íbamos a los torneos afuera de San Luis, que es donde vivíamos, mi mamá siempre me acompañaba. Que sea Acapulco, que sea Durango, que sea Monterrey, que si veníamos al Distrito Federal, a donde tocara, mi mamá iba conmigo. Ah, qué linda. Sí, y se movía, que tenía que conseguir los viáticos y mi mamá tocaba puertas con patrocinadores y al principio fue difícil. Es admirable porque hay que recordar que las mujeres tenemos otras muchas actividades, ¿no? Así es, sí, yo tengo dos hermanos, entonces mi mamá dejaba a mis hermanos, ¿no? Se quedaban con mi papá y eso, pero finalmente estuvo conmigo en esos momentos. Estarte acompañando, llevando, trayendo y todo fue importante. Y también para cuidarte. Sí, exactamente. ¿Y tienes hijos, Paulina? Sí, tengo dos hijos. Tengo uno que se llama Pedro, que tiene 15 años y Paulina, que tiene 11 años. ¿Ellos les gusta el deporte también? A Paulina le encanta el deporte, lo que sea que la pongas a hacer ella. Tiene mucha habilidad, le gusta mucho, es muy activa, no puede estar quieta mucho tiempo. Y él no es tan fanático del deporte, sin embargo, bueno, también practica básquetbol y le gusta hacer sus rutinas de ejercicios para mantenerse fuerte, ¿no? ¿Es muy sacrificado dedicarse al deporte? No, bueno, no sé, es que sacrificio, yo creo que un sacrificio lo sufres, ¿no? Y para mí el hacer deporte no es un sacrificio porque no lo sufro, lo disfruto. A lo mejor, no sé, lo que sufres es que a lo mejor duermes un poquito menos por irte a entrenar. ¿Tu dieta tiene que ser especial? La dieta en ocasiones, en esta ocasión, por ejemplo, para ir a Lima, nos dijeron que no comiéramos nada de carne de res, ¿no? Por el tema de clemuterol para el doping. Y entonces, pues uno está acostumbrado a comer carne y los tacos de vez en cuando y así. Y entonces cuando te invitan, vamos a los tacos, y dices, no puedo. Bueno, tacos de pollo. Y entonces, pues modificas cosas que finalmente cuando tienes un objetivo claro y quieres lograr algo y tienes una meta por lograr, pues no es un sacrificio, ¿no? Es algo que sabes que tienes que hacer para lograr ese objetivo. ¿Qué es lo que te ha hecho ser perseverante hasta lograr tus metas? Yo creo, desde que yo empecé a jugar, cuando descubrí el frontón, yo aprendí muy rápido. Fue una experiencia de, no sé, entré con el maestro y a los dos meses ya estaba yo jugando un partido con los señores, con los viejitos, por decir, ¿no? Agarré muy rápido la técnica porque mi maestro fue muy bueno para enseñarme la técnica. Pero yo creo que nací con algo especial para jugar. Sí, el talento, ¿no? Sí, yo creo que ese talento yo lo traigo y le agradezco tanto a Dios, de verdad. Y bueno, lo aproveché, lo aproveché desde el principio y conforme fue pasando el tiempo, pues fui mejorando mi técnica. Desde el principio estaba yo en primeros lugares, ¿no? No sé, llegaba a las finales, cuando estaba muy chavita. Y entonces ahí me di cuenta, pues, que tenía un potencial. Se fueron presentando las oportunidades de ir a los mundiales, ¿no? Y empecé a ser ya titular en los mundiales. Y pues yo seguía jugando y seguía siendo buena, seguía ganando. Entonces, pues yo creo que eso te hace seguir entrenando y seguir preparándote. Mientras tú te sientas con esa capacidad de poder hacer algo bien, poder seguir teniendo triunfos, además de que te gusta hacerlo, pues yo creo que hay que aprovecharlo. Fíjate que has tocado un tema importante en cuanto a creer que uno tiene la capacidad. ¿En algún momento dudaste de ti? Porque a veces uno se sabotea y aún que sabes que tienes el talento, que te has entrenado y que puedes hacer las cosas, en el momento dudas. ¿Te pasa mucho a los mexicanos, a los deportistas mexicanos? Entonces, más que dudar, no sé, vas pasando etapas en la vida, ¿no? Vas creciendo cuando entras a la preparatoria, tienes otras obligaciones. Y entonces dices, ay, voy a poder, ¿no? En esa parte... Continuar. Claro, en esa parte de, híjole, pudo con los estudios y con los entrenamientos. Pues no lo sabes hasta que lo intentas, ¿no? Entonces, sí, hubo obviamente maestros mala onda que te decían, no, pues escoge tu deporte o vienes al examen, ¿no? Híjole, y esas decisiones fueron complicadas y a veces pues elegí el deporte y a veces elegí mis estudios, ¿no? Claro. Igual me pasó en la universidad, con maestros que también eran muy estrictos y que no... La cultura en México efectivamente no es como del deporte, ¿sabes? No, se les hace como una pérdida de tiempo. Exactamente, y sobre todo, por ejemplo, en mi especialidad en frontón, es por mucha gente es visto como de vagos, ¿no? Por la gente que juega en las paredes y que los vagos y tal, digo, habrá vagos, ¿no? Como en todos los deportes, como en el fútbol, como en la gimnasia, habrá niñitas vaguitas que van a perder el tiempo. Entonces, bueno, pues mientras nuestro deporte no sea reconocido, creo que va a seguir siendo visto así, pero en mi caso, por ejemplo, pues yo decidí mi deporte muchas veces, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues tienes que presentar otra vez el examen o cosas así, valoras. Y también, pues depende de la competencia en la que estabas, si era representar a México, pues oye, ¿cuánta gente quisiera representar a México? Y entonces pones la balanza en ese sentido y pues... ¿Es pesada la carga de decir, represento a todo mi país, no puedo fallar? ¿Se siente un peso? Pues sí y no, ¿no? Primero, pues es un gusto, ¿no? Es un orgullo poder... Claro. Yo me acuerdo, la primera vez que me entregaron mi uniforme de la selección mexicana, bueno, mira, se me enchino la pelota. Me acuerdo mucho de ese momento que nos dieron nuestra maleta, este, cuando sacas el uniforme y las playeras y que ves tu material nuevo, híjole, es un gusto y una emoción. Que yo creo que como deportistas, desde un principio, cuando eres niño, que te cuelgan una medalla y que ves a los grandes deportistas, ¿tú quieres una medalla? Tienes ese sueño también. Híjole, sí. Y entonces, cuando a mí me dieron mi primer uniforme de seleccionada nacional, tenía 16 años. Fue una emoción grandísima. Y bueno, ya estás preparada, ya llegas al campeonato y cuando entras a la cancha y te das cuenta de que todo está en tus manos, entonces pues vienes a un poquito la presión, pero pues a eso vas, ¿no? A eso vas y finalmente yo como siempre les digo a mis hijos y a la gente que tengo cerca que me preguntan, ay, ¿qué cuando pierdes? ¿y qué pasa? ¿qué no sé qué? Finalmente es un juego, ¿no? Todo empieza, es un juego. Sí, obviamente representar a México y ganar, pues es muy padre. Si no ganas, no pasa nada, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que la próxima me tengo que preparar más, tengo que entrenar más, tengo que aprender de mis errores. Claro. Y seguir adelante, ¿no? Finalmente, bendito Dios, es un juego. Ah, sí. Es un juego del que, bueno, en muchos deportes se ha hecho un negocio de los deportes que lo han encaminado bien, en otros no tanto, ¿no? Hay muchos intereses como en todo, pero para mí siempre lo principal es que es un juego en el que me divierto, que disfruto, que cuando yo entro a la cancha me transformo. Soy otra. Y así me dicen, a mi mejor, a mi me dicen, no, es que tú cuando entras a la cancha, nada que ver con la Paulina tranquila y amable. Sí, te vuelves aguerrida. Soy muy aguerrida, no soy violenta, no soy grosera en ningún momento. Eso es parte de mi, pues creo que de mi idiosincrasia, principalmente respetar a mi deporte, respetar a mis compañeros de juego. Pero sí soy intensa en el juego, nadie quiere perder, ¿no? Sí, pues. Hago, entrego todo, todo el esfuerzo que se pueda. El deporte nos podría enseñar mucho respecto a la manera de vivir, ¿no? Así es. Ahora que mencionaste, no pasa nada, es nada más perder y hacer las correcciones y aprender de los errores. Así es. Así es, y de verdad que a mí me tocó, normalmente en la mayoría de los mundiales y campeonatos que fui, tuve la oportunidad de ganar, ¿no? Pero hubo un buen es uno en especial, en donde perdimos por un punto contra España, ¿no? Fue un partido bien duro, estábamos en España y bueno, las perras estaban así muy... Para las españolas. En contra y fue un partido muy complicado que perdimos por un punto. Y bueno, terminas, pierdes y obviamente te duele mucho, pero al año siguiente iba a ser el mundial, esa fue la Copa del Mundo, al año siguiente iba a ser el mundial y íbamos a jugar contra las mismas. Y como las españolas pues eran de las fuertes, pues era probable que eran contra ellas, ¿no? Aprendimos mucho de esa derrota mi compañera y yo. ¿Siempre han jugado juntas, compañera y tú? Hace 10, 11 años jugué con Lupita Hernández, que ella es de Puerto Vallarta. Muchos saludos para Lupita Hernández, que no puede estar en esta entrevista, pero muchas felicidades también. Sí, ella todavía sigue siendo campeona mundial también. Ajá. Aprendí muchas cosas que tuve que aprender a controlarme, ¿no? A aislarme de todas esas cositas que alrededor siempre están, ¿no? La porra, una jugadora violenta, este, no sé, el entrenador que a lo mejor volteábamos a ver al entrenador y el profe estaba más asustado que nosotras, ¿no? En ese momento porque, pues, no esperaban que fuera un partido así. Y entonces al año siguiente efectivamente nos enfrentamos contra ellas. Y en un principio íbamos perdiendo otra vez. Yo dije, otra vez, no puede ser. Sí, pero llegó un momento en el partido en que Lupita y yo como que nos volteábamos a ver. Dicimos, pues, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Pues, no, vamos a hacer lo que sabemos de hacer. Y ya entramos como en una etapa de concentración en ese partido. Las cosas empezaron a fluir bien padre. Y ganamos ese partido y fue súper emocionante porque fue un partido también bien duro, pero que pudimos remontar y que al final ganamos. Y entonces, pues, esa experiencia fue mucho más bonita después de haber pasado el año anterior. Que había perdido con ellas. Y entonces yo creo que ha sido para mí el triunfo que más he disfrutado. Y cuando llegas a tu casa y te acuestas y te duermes, ¿qué piensas? ¿Te felicitas a ti misma? ¿Estás orgullosa de ti? Fíjate que en un principio, cuando yo estaba más chava, a veces hasta me daba miedo, ¿no? Que las cosas me salieran tan bien. Ah, ok. Tenía yo esos pensamientos de, híjole, pero todo sale bien, ¿no? Ya ves cómo cuando nos salen bien las cosas, no lo podemos creer. Sí, es muy difícil creértela a veces. Pues, que todo sale bien, volví a ganar. Híjole, ay, que Diosito no me lo vaya a cobrar con otra cosa. Y así, ay, yo tenía esos pensamientos. Y entonces, empezando a ir con psicólogos y con una tanatóloga que fui, empecé a hacer yoga, cosas de esas, pues te vas dando cuenta que lo que tú piensas, pues es lo que atraes. Exactamente. O sea, que no es casualidad que te salgan las cosas bien, que nadie te lo va a cobrar. Más bien, si no haces lo que tienes que hacer, pues la vida sí te cobrará y pues te irá mal. Claro, claro. Entonces, empecé a aprender esa parte, ¿no? De que si tú haces lo que tienes que hacer, si te preparas, si tienes, pues, buena vibra, si te rodeas de la gente que te apoya, pues las cosas no tienen por qué salir mal. Así es, tiene que ser una consecuencia. Eso es como un todo que de repente no sale como tú quieres, todo, pero siempre hay manera de buscarle un caminito a las cosas y hacer que las cosas salgan bien. Y cómo te ha pegado, pues, un poco la fama, si te reconoce la gente. Bueno, mira, dentro de mi deporte, obviamente, pues sí soy conocida, ¿no? Tengo ya 29, casi, sí, casi 29 años jugando, ¿no? Y como te comento, desde el principio, pues fui de las primeras, de los primeros lugares, hasta la fecha sigo ahí. Entonces, sí soy muy conocida en mi medio, a lo mejor afuera, pues no tanto, pero en mi familia, sí, mucha gente me conoce. Ay, la campeona y la campeona, y a veces, ya, que la campeona y la campeona, pues ya digo, pues sí, ¿no? Este, nunca lo he tomado como que, ay, sí, soy ya la campeona y no me gusta. Pues con la pena, pero sí soy la campeona. Pues sí soy la campeona, pero, pero nunca, o sea, yo no voy a ganar un partido o un campeonato o algo para que pensar. Ay, que me digan que soy la campeona. No, la verdad es que, pues, es como el resultado del trabajo y del gusto que yo tengo y eso lo agradezco mucho. Yo sé que hay muchas personas que practican deporte a grandes niveles y que no tienen la oportunidad que yo he tenido. Entonces, me siento muy afortunada, muy, muy afortunada de poder hacer el deporte que me encanta, el deporte que hago muy bien. Y aparte, poder representar a México y ganar medallas y ser ejemplo para mis hijos principalmente, ¿no? Que eso es lo que, lo que a mí me preocupa más. Yo sé que el comportamiento que pueda tener dentro y fuera de la cancha es un ejemplo para mis hijos. Claro. Esa sí es una gran responsabilidad. Sí, muy grande. También la de representar a México, pero ser un ejemplo para tus hijos. Sí, sí, sobre todo. ¿Cuántas oportunidades más te quedan de participar en juegos? Pues mira, por lo pronto viene el camino, la Copa del Mundo de Trinquete, que es otra modalidad de la pelota vasca. Normalmente yo jugaba front tenis, que es en donde tengo la mayoría de mis campeonatos. Y ahora en Lima yo jugué trinquete, que es una cancha un poquito diferente que la del frontón. Y se juega con una pala de madera y una pelota de goma parecida. Entonces, ahorita viene esa Copa del Mundo y bueno, estamos en espera de que salga la lista oficial de quiénes son las jugadoras que van a representar. Y bueno, espero tener esa oportunidad de estar ahí y otra vez, muchas gracias. Y otra vez. ¿Y hasta qué momento te retiras? Fíjate que esa pregunta, me la han preguntado muchas veces. ¿Cuándo te vas a retirar? Y en un principio, pues lo ves bien lejos, ¿no? Y dices, ay no, todavía falta mucha. Y yo casi como decir, me voy a retirar, pues yo creo que no te retiras. Porque a lo mejor dejas de ir a los torneos, ¿no? Dejas de a lo mejor participar en campeonatos clasificatorios. Pero como deporte, pues lo voy a seguir haciendo siempre. Ah, bueno, sí, eso sí. Entonces, así como que retirarme, pues no lo quiero ver así. Porque mientras yo pueda correr, mientras yo pueda tener una raqueta, ir a un frontón y jugar contra alguien y ganarle. Claro. ¿Lo vas a hacer? Así es. Y después quizás también compartir tus conocimientos con las nuevas generaciones. Pues sí, ahorita por lo pronto pues conmigo, ¿no? Que es la que está atrás de mí. Y más adelante, pues no sé, igual, este, sí tengo algún proyecto de cambiar de rumbo un poquito después de la competencia. Y a lo mejor, ¿por qué no? Compartir toda esa experiencia. ¿Y a qué te dedicaste a tu comunidad? Soy contador público. Ah, muy bien. Trabajo en una escuela en donde está mi hija. Ahí trabajo, soy contador público. Que esa es otra parte que para mí ha sido, pues también muy, pues soy afortunada de trabajar ahí. Porque me dan la oportunidad de tener mis horarios de entrenamiento, de tener mis faltas para ir a competir, ¿no? Mis hijos están ahí conmigo. En este caso, no tengo la necesidad de estarme desplazando. Llévalo. Y recógelo y ahora no se queda. Entonces, esa es como que una ventaja que también he tenido. No, y estás bendecida. Sí. Por todos lados. Yo veo que estás bendecida. Por eso te decía que de repente me da un miedito. Y todo está, todo se acomoda perfecto. No, pues te llega lo que mereces, nada más. Pues no sé si es lo que mereces, pero agradezco mucho todo lo que... Lo que has agradecido. Sí, ¿no? Y tu esposa, ¿estás casada? No. No. Ah, muy bien. Entonces, no tienes tampoco esa... Pues ahorita ya no, hace poco que nos separamos y bueno, terminamos de, este, quedamos en buenos términos. Finalmente cada quien tenía un proyecto diferente y bueno. Un proyecto de vida distinto. Así es. ¿Deporte, trabajo, mamá? ¿Es complicado? Pues, sí, no es fácil, ¿no? Yo creo que no es fácil para ninguna mujer. Y más ahorita que está el tema este de la violencia de género y todo eso. Que ahorita se está haciendo notar, pero yo creo que siempre ha estado, ¿no? Sí, yo creo que sí. He sido como que relegadas en todos los sentidos y en el deporte, pues, más, ¿no? Y sobre todo en mi deporte, que siempre fue un deporte de hombres, entonces era complicado, pero finalmente, como te decía al principio, si tienes un objetivo, pues vas a hacer lo que sea necesario. Claro. Obviamente habrá quien diga, ay, no, ya, basta, ¿no? Basta estar peleando por esto, dedico a otra cosa. Ahí yo creo que ya dependerá de qué tanto quieras hacerlo. Y como mujeres, yo creo que, híjole, no hay nada que se nos complique. Y cuando tienes hijos, creo que menos. Es un motor bien importante y bien fuerte el tener a dos chamacos atrás de ti. Me encanta escuchar cuando las invitadas al programa de Energía de Mujer comentan eso. Es que las mujeres, nada se nos complica. De verdad. Podemos hacer todo. Tenemos tantas habilidades. Y es que eso es lo que hace falta también, creer en nosotras mismas. Porque, aunque no lo creas, todavía hay muchas mujeres que están muy sometidas. Muy sometidas. Porque no creen en sus capacidades, porque no reconocen su valía, porque no se dan a respetar. Así es. Están llenas de temores y eso es muy lamentable. Sí, sí, de verdad. Y como te digo, ahorita que está saliendo todo este tema y que las mujeres están alzando la voz, yo digo, qué valientes, ¿no? Agarrense. Qué valientes todas esas mujeres que saben que pueden ser reprimidas y que sin embargo ahí están, ¿no? Que a algunas se les pasa la mano y tal, pero hay una cosa que yo vi ahora cuando hicieron lo de las pintas en el ángel y todo esto que hubo, ¿no? Y que luego salieron autoridades a decir, miren cómo pintaron y muy ofendidos porque hicieron todo eso. Y decían, una de ellas decía, les ofende mucho las pintas y todo esto, pero no les ofende lo que les están haciendo las mujeres, ¿no? El tema de que, voladas, asesinadas, cuántas cosas que nos están sucediendo y eso no les indigna. Sí. Les indigna que hayan pintado una pared. Si marcas las paredes, es menos grave que si te marcan a ti. Exactamente. Y eso me quedó a mí, ese comentario que escuché y dije, tienes razón. Sí. Porque escuché a una persona que decía, trabajaban creo que restauradores y que iban a arreglar todo eso. Y ellas mismas propusieron, no lo vamos a arreglar hasta que tomen cartas en el asunto. Y dije, qué buena. Sí. Que se quede ahí para que sepan por qué está. Exacto. Y que las mujeres, pues, levantemos la voz todas en donde nos corresponda, ¿no? En nuestra casa, en nuestro trabajo, con los niños, porque ahora el tema también de los adolescentes que ya no los puedes tocar porque te demandan con derechos humanos o cosas. Ah, sí. Yo, por ejemplo, que trabajo en la escuela. Ajá. Híjole. Te das cuenta. Híjole, mucho. Los maestros no pueden decirle ni lindos ojos a los niños porque se ofende el niño, va y te acusa con el papá y entonces te demandan, sin saber el papá qué hizo el niño, ¿no? Entonces yo creo que esa responsabilidad que hay ahorita también de esas mamás, hay que enseñarles a los niños a respetar primero. Claro. Si quieres que te respeten, pues respeta. Si no hay corrección a través de una sanción, digo, hay también grados de sanciones, ¿no? Sí, ahorita ese tema de... No hay nada que les golpeen ni nada, ni que los traten mal, ni los hieran en su persona, pero... No, tiene que haber sanciones, correcciones, hablarles fuertes. Hay que poner límites. Fuerte porque, digo... Sí, ahorita, por ejemplo, que veo, ¿no? Que los millennials y que convives con dos o tres millennials y que te dicen, ¿qué? ¿Cómo qué? Se dice mande. ¿Nosotros cuándo? ¿De verdad? ¿Te quieres contestar? ¿Perdón? Les digo... No, es que, ¿qué tienes? Somos iguales. Le digo, a ver, no, somos iguales. Yo tengo educación. A mí sí me enseñaron a respetar a mis mayores. Claro. ¿No? Y esa parte a mí me da mucha tristeza que se esté perdiendo. Sí, ¿cómo no? Y que trato de hacérselo ver a mis hijos. Sobre todo eso, el respeto a los mayores y a todas las personas. A los chicos enseñarles a respetar a las mujeres. Así es. Desde temprana edad. Así es. ¿No? A las mujeres enseñarlas a darse a respetar también. Es importante. Así es, exactamente. Y sí, esa parte que tú dices, donde los padres de familia ya no educan a los hijos como antes. Ya no hay límites. Ahora ya los hijos quieren controlar a los padres y no, bueno, sí, se está volviendo un caos. Sí, eso no es favorable. Pues sí. Pues qué gusto, Paulina. Yo te agradezco muchísimo que me hayas recibido. Con mucho gusto. Porque desde que supe que tú ganaste y que tienes esta larga trayectoria en el deporte, pues obviamente quise entrevistarte. Afortunadamente tuve la oportunidad de contactarte. Y pues te agradezco mucho que nos hayas brindado. No, al contrario, muchas gracias a ti. Este tiempo, te deseo lo mejor. Gracias. Que sigas triunfando. Muchas gracias. Llevando a México muy en alto por todos lados. Y lo mejor para ti también como mujer y en tu vida personal. Muchas gracias. Como madre también. Gracias. Que triunfes de igual manera. Muchísimas gracias. Y gracias por haber estado en Energía de Mujer. Gracias. Si les gusta el programa, pues compártanlo y suscríbanse al canal. Gracias, Paulina. Gracias a ti. Muchas gracias. 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 Gracias.